Miren, quiero en otro orden, ven aquí Kelvin por favor, quiero en otro orden señores hacer un llamado al señor presidente y a la gente que le colabora sobre todo. En el día de hoy nos levantamos con dos reclamos, de ellos hay uno que ya uno está acostumbrado que es el del maestro Hidalgo, el maestro Hidalgo parece que se acuesta todos los días, sin que eso significa que él no tenga razón en esta oportunidad, pero uno sabe que el maestro Hidalgo se sienta en su casa a ver con qué fuñe, con qué se levanta para fuñir y pedir algo, pero en esta oportunidad él tiene razón en lo que está reclamando y es, él habla de 700 escuelas, yo no sé dónde hay tantas escuelas, pero él está reclamando la terminación de 700 escuelas, yo me imagino que debe ser 700 aulas, no creo que quepan 700 escuelas, creo que ni en el país entero, no sé, pero, y en el caso del doctor Pueyo Herrera, miren, yo no sé qué ha pasado, de verdad, porque yo pienso que lo primero que nosotros empezamos a destacar aquí de la gestión del presidente Abinader cuando él llegó al poder, recuerdo perfectamente que era que donde quiera que el presidente iba a una inauguración, siempre el presidente de una forma inédita en este país, en este país el reconocimiento al otro es una cosa que es, eso no existe en la mayoría de los casos, que hay excepciones, aquí la gente dominicana parece ser mediocre por excelencia, pero este señor llegó y donde quiera que iba decía, esta obra la inició el gobierno pasado, la dejó en un tanto por ciento y yo la terminé, lo recuerdo perfectamente, y eso evidentemente que es un acto loable, uno lo destacó aquí, sí, pero resulta que parece ser que muchas de esas obras que quedaron inconclusas se han abandonado, yo no entiendo por qué, porque el hecho de terminar una obra que haya comenzado un gobierno pasado, eso no le quita mérito a nadie, entonces, y puedo mencionar muchísimas, yo mismo he hablado, por ejemplo, del Politécnico que se está construyendo ahí en la M. Balaguer, en la Monumental, en la entrada de los girasoles, después que hice la crítica vi que pintaron y cosas, pero o sea, tres años y ese Politécnico quedó prácticamente en un 70% y esta es la obra que no se ha terminado, he hablado, por ejemplo, la entrada de Valiente ahí prácticamente en un 70% también una estancia infantil y no se ha terminado, hablé que en Ocoa hay una estancia infantil totalmente terminada y no se opera, o sea, y hoy, por ejemplo, el doctor Pollo Herrera hace la crítica y dice que a partir de la experiencia de lo que hemos vivido en San Cristóbal, esa tragedia tan que ha llenado de luto a este país, y él dice, bueno, que la unidad de quemados ya es momento que se termine en el Luis Eduardo Aibar. A mí me llama mucho la atención ese pedimento, primero porque si yo estoy aquí sentado en esta cabina y hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, es precisamente porque a mí se me salvó la vida en el Luis Eduardo Aibar, el famoso Morgan. A mí me operaron ahí y me salvaron la vida. Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa de manera muy particular y además he explicado el centro de los pobres de este país es el Luis Eduardo Aibar. O sea, es que al Morgan llega como se le conoce popularmente, la gente ni sabe qué es lo que es el Luis Eduardo Aibar. Ese es el Morgan. Ahí llega la gente de Gualey, ahí llega la gente de Cuechupita, ahí llega la gente de Borojol, ahí llega la gente de Villaconsuelo, ahí llega la gente de el 24 de abril, ahí llega la gente de Capotillo. O sea, a Luis Eduardo Aibar, señores, llega a todo el mundo. Además que hay una infraestructura alrededor de Luis Eduardo Aibar, ¿verdad? El activo 2030, dermatología, o sea, ahí hay un centro de salud o una zona, ¿verdad?, de salud donde van todos los pobres de este país. Entonces uno no comprende cómo es que a tres años ya de gobierno, cuando eso estaba prácticamente en un 85% de su conclusión, al día de hoy tenía que salir una eminencia como el doctor Pueyo Herrera a reclamar que esa unidad no se ha terminado. Y él dice por complicaciones administrativas. Eso es burocracia. Entonces, esas son las cosas que aún no incomodan. Son las cosas que aún no incomodan y después dicen bueno, pero usted nada más sabe criticar. Pero coño, ¿qué es lo que quieren que uno haga si no es criticar esa vaina? Porque es que un hospital y una escuela, uno sirve para salvarle la vida al ser humano y otro para cambiar su vida. O sea, una escuela no puede ser vista única y exclusivamente como un aula. Una escuela es lo que contribuye, lo que define. Si tú puedes ser una porquería o si tú puedes ser alguien en el futuro. Eso es lo que significa una escuela. Entonces, ver al maestro Hidalgo hoy reclamando la conclusión de 700 escuelas, como dice él, puede ser que sea mucho menos. Yo presumo que deben ser menos. Pero sí hay un viaje de escuelas que vienen desde el gobierno pasado que están prácticamente varadas porque yo la conozco y he mencionado varias. Entonces, eso es insólito. Eso no se concibe, señores. Entonces, quiero hacer el llamado al presidente, quiero hacer el llamado al ministro de Salud. Yo no sé si está ahí o qué, porque uno no lo escucha ese señor ni siquiera hablando. Yo no sé, la verdad, si ese señor es el ministro de Salud o qué cosa. Yo no tengo la información. Ni me parece que sea eso tampoco. Y también al señor Miyagi, que desde está dando bocha a los periodistas y vainas y se ponga lo que tiene que estar, porque lo he dicho. Tienes un año ahí, Miyagi, coño, no has dado para nada. Ponte a reconstruir las escuelas, aunque sea la que quedaron pendiente. Ponte esa vaina, tira patada como tiraba en la película, cualquier vaina, pero haz algo. Estamos cansados de esta vaina, brother. Estamos cansados de esa vaina. Eso reclamo. Oye, ni siquiera se está pidiendo que construyan escuelas nuevas, no. Terminen la que quedaron, que eso es dinero del pueblo, señores. No importa que solo haya hecho Trujillo. No importa, eso es dinero del pueblo. Una escuela cambia la vida de una persona, porque carajo, si no fuera por una escuela, yo estuviera limpiando zapatos todavía, o siendo motoconcho. Y un hospital como mi hijo Eduardo Aibar me salvaron la vida a mí en ese hospital. Y le han salvado la vida a millones de personas ahí, porque ese es el centro de los pobres, el Morgan. Pero ¿y qué es lo que está pasando, señores? Presidente, así no se puede, lo he dicho. Si esta gente no puede, presidente, caerle atrás a usted. Mande a esa gente para su casa, pero ¿y qué amor del diablo es ese? Para todas las esposas de uno que uno la ama, uno se divorcia de ella. Pero ¿y qué amor es que usted le tiene a esos ministros? ¿Y qué amor del diablo es ese? ¿Eh? O las esposas de uno que le pare el muchacho a uno, que hacen una vida con uno, que aman a uno, uno se divorcia de esa gente, de esas mujeres. ¿Usted no se puede divorciar de esos ministros? Si no dan la talla, presidente, mire. Va a su casa simplemente y métase en amor con otro de una vez. Yo te voy a ir, Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!